Llegamos ya a la Luzer Final Luzer Final de el segundo texto de Jesús Acá en Universidad de Bio Bio Publicidad Latina Si ya se está bien de Thales vs B2G Rod Se habían encontrado a Winner Semi antes Si, entonces Thales bajó a Rod a Luzer Y se pegó a la Lacer Ram Mientras que Thales llegó a Winner Final y perdió 3-0 contra Secaidou Contra Secaidou Unos combos que nunca había visto Yo no sé cómo fue la pelea de Winner contra ellos dos Pero bueno No, si, fue harto combo afuera en el stage Se aprovechó muy bien del juego of stage Secaidou Bueno, vamos, la primera pelea en... En St.A.N.E. City El juego le ha ayudado Si, el set anterior que jugaban a los jugadores Buscar Town Ya dos veces, Thales Logra pegarlo pero a los globos Muy bien ahí el recovery, de nuevo el lair sacándole la stage, la bola Y, muy bien ahí el juego of stage de Rod Se deshace del H y bueno de Ruzer De otro elemento pero aquí ganaría Murabito Ah no, no gana ni siquiera la regadera Claro Ahí vemos que Thales ejecutando una muy buena presión en la esquina del stage En embargo, rápida respuesta de Rod Claro Yendo ahí con un downer bastante duradero el hipbox de ese ataque Ahí, uy, busca el... El F-smatch El F-smatch Muy bonito Muy buena ejecución de los uppers ahí Y ejecutando presión por parte de... De... De Rod Si, cayéndome en un tornado Muy buena ahí turn around a Packer Uy, el... Muy bien ahí el player Uy Pensé que iba por el Chorriuken Pensé que casi se mandó un mal de ahí Sí, claro Salió muy derechito Uy Otra vez busca Rod ahí, gimpear a Thales Muy buen bucktro ahí respondiéndole a la plantita que estaba ahí en la esquina Claro Buscaba la travesura Sí, muy bien justo el porcentaje parece porque... 120... Tal, les parece Y... Y en 100% Rod Apenas yéndose ahí para el lado derecho de la stage Nos vamos a Smashville ahora Segundo juego Bueno, que bien sepa, a esta etapa le conviene a bien ahí A bien, pues claro Es Smashville, es la casa de Muradito ¿Cómo no le va a competir? No, es más que nada por las esquinas Porque aquí... Su BF Smash que cubre gran parte de la esquina Que sirve bastante Muy buen downer ahí por parte de... Muy excelente downer de... Muy, muy fermo, muy fermo Sí, ya de ventaja total para... Para Rod Sí, para Rod Saliendo de ahí sin embargo el... Ah, claro Sí, sí, sí Igual lo puede hacer Rod Tiene que buscar Quimpeo simplemente Claro Y como no puede lograrlo, entonces yo... Igual, tal, no se está dejando... No se está dejando querer a mi lecha Claro, como está ejecutando la presión en la esquina Está ayudando Rod Es como hacerlo de que salga de ahí Si es que a él le está molestando, ¿no? Al sentido contrario Busca ahí chapa, chorre Que espero, no, 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 no Si, ya Tercera, cuarta vez que lo busca Uy Uy, bonita billar O sea, de... De bowling De bowling Uy, ese... Otra vez backer Y... Backer throw En la plataforma Les cosas Y así nos fuimos en casi un minuto Bien rápido este juego de Tales De arriba 2-0 Parece que quiere la runback contra Sekai Togo De ganar este torneo ¿Cuánto vale? 2-0 No sé que... No Uy, y vuelven a jugar ahí a... A Smashfield Rod quiere ganar en su casa Quiere volver a su casa Quiere volver a su casa Confía en su casa Confía en su casa Claro, me quiero, me quiero Canta el arbolito Dance throw A parito Puy, dance throw a parito No lo había visto Yo tampoco nunca he visto ese combo en mi vida Yo no, ahora estos juegos... Bueno, igual es raro porque... Tales está buscando el juego en la esquina mayoritariamente y... Claro, es lo que... Ejemplo, lo que normalmente uno no haría Que sería buscar en la esquina Día Claro, y le está resultando bastante bien Uy, otra vez Mirá, él dice que con un churruque le puede pegar a mí Está buscando los churruques El... 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 Claro Lo he tirado como tres veces, he visto De nuevo Ah, no, casi Uy Muy bien el recovery El... 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 El ambi se dice que es a las dos globos, no me había dado cuenta Probablemente esa sea una estrategia que está buscando Tales para... Lo tarde que se caiga simplemente de pila y ajo Y eso es claro, es que después de un tiempo de Murabila se queda sin Helios Pero no sé cuánto es lo que dura... Bueno... O cuántas veces hay que negarlo No sé Igual, sin embargo, Toles se mata la primera vida... Hubo ahí un error, se arriesgó bastante... Lo... Lo... Estaba buscando muy bien el error, pero... Se arriesgó mucho, diría yo Más de la cuenta Uy Uy 103% 149 Un F-Smash Le llega a Tales por un chorruquen bien codicioso ahí Otra vez F-Smash Y... Eh... Ya va Down-Smash Down-Smash Leir A... Uy Vaker Yo vi ese Vaker De nuevo Y le pega al F-Smash Si le lee el... El... El Caratazo ¿Qué? El Caratazo Caratazo Ahí está Eh... Caratazo Cuidado Cuidado Uy Buscando harta F-Smash Lo sabía que si le pegaba la bolita se salía la bolita Mh... Bonicepcho Uy... Muy bien ahí el... Se le spike al... Alfeir Continuando... Muy buenos strings ahí como parte de... De... Claro y... Sin embargo ya acumulando porcentaje bien rápido... Roth Tiene que tener mucho cuidado que... Que Luigi pueda hacer su travesura ahí... Un chorruquen... Algún... Alguna cosa... Algún tornado ahí... Que le pueda llegar un Towner... Una ejecución mala de Roth... Y podría hacer speedy caí en la esquina... Si es lo mismo va para Tales... Igual ya un porcentaje... Bastante peligroso... Uy... Tengo que a Roth... Se está complicando subir otra vez... Si como... Se invierten los papeles... Como vemos en el inicio de la pelea... Si... Agarra... Y la agarra para atrás... Nuevamente... Como dice Kant... El agarre no mata... Uy... El Up Smash... Tres... Si le pega a Roth... Escribiendo con el Downery... Se viene por su... Tercer lugar... Antes de que... Rondar... Si... Avanza... Grand Finals... Muy bien con su 3-0... Se da en Tales contra... Se cae y todo... Se cae y todo... Veamos si es que los puede llegar a respetar o no...